i ella no lo pasas crea ingara te es crea y 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 Gracias por ver el video.